¡Suscríbete al canal! 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 Yo estaba viviendo en la estación con el chico que era Flamenco y me afectó muy poco a poco, porque en principio no entendía la música, me preocupaba, pensaba que no estaba en mis ojos. Pero con el tiempo, él presentó mi iniciativa muy poco a poco, desde el punto de vista que no me imagino en cualquier otro tipo de música. Además, la guitarra de Flamenco da mucho más oportunidades. Hay mucho campo para imprimación y, por lo tanto, lo que es muy interesante para mí, es que puedo jugar con sus cosas autores, que no tengo que jugar con sus cosas, no tengo que jugar con sus cosas. El origen de mi sueño, siempre mi compañera, siempre mi compañera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!